¿Cómo se ha perdido la memoria de Google? Y bueno, se me ocurrió hacer una refundición entre una conferencia que tenía medio embastada con el tema de las drogas. Yo no soy especialmente un experto en tema de drogas, como ya sabéis, y mis intereses funcionan un poco por otros costados. De manera que he hecho lo que he podido en relación a daros una perspectiva un poco evolutiva de la conciencia humana y de los malestares que tenemos los humanos, ¿no? Y donde se inserta precisamente el consumo de drogas y otros malestares en la cultura, ¿no? Como la enfermedad mental o cualquier otro sin vivir de los que aquejan a nuestra especie. En este sentido, yo me he planteado esta conferencia con una pregunta y es ¿la gente por qué se droga? Aquí hablamos mucho de drogas, de los efectos de las drogas, de la neurobiología de las drogas, pero probablemente nunca nos hemos preguntado por qué nos drogamos, ¿no? Y nos drogamos todos, ¿no? Con una cosa o con otra. Espero que después de esta conferencia la pregunta cambie de lugar y en lugar de decir por qué nos drogamos, os preguntéis por qué no nos drogamos, ¿no? Porque la verdad es que todo invita en lo que voy a contaros a hacer excursiones o a hacer viajes o a hacer, digamos, evasiones, como hacemos todos cuando nos vamos de marcha, cuando nos vamos a comer, cuando nos vamos a celebrar cualquier cosa. Bueno, yo voy a dar a hacer una... Hay dos maneras de hacer una conferencia. Esto lo digo como ejemplo para cuando tengáis que hacer presentaciones, ¿no? Hay una forma de hacer conferencia que está basada en datos, que son muy aburridas, ¿no? Y otro tipo de conferencias que están basadas en narraciones, que es lo que hacen los curas, ¿no? O sea, contar una historia, contar una historia que tenga un principio, que tenga un nudo y que tenga un desenlace, como en el teatro, ¿no? Las narraciones encajan mejor con nuestra manera de divertirnos y de entender las cosas, ¿no? Mientras que las presentaciones basadas en datos son muy aburridas y además necesitan una interpretación posterior, porque los datos en bruto sirven de poco. Y voy a comenzar con esta diapositiva, donde hay una cita de Jung, que dice la conciencia... La conciencia humana... Por cierto, voy a hablar de conciencia humana, conciencia humana y mente humana como sinónimos. Es decir, aunque no sean sinónimos, vamos a entender que cuando hablamos de conciencia estamos hablando de conciencia o de mente. Da igual el término que usemos. Decía Jung que la conciencia no es un órgano de síntesis, sino de separación. Separa lo que anteriormente estuvo unido. Es decir, que la conciencia humana no sería tanto un órgano tal y como nos lo imaginábamos, de síntesis, sino de desunión, de separación. Ahora veremos por qué sucede esto, ¿no? Vamos a empezar por hablar de qué es la conciencia. La conciencia, el estudio de la conciencia, viene de muy antiguo, ¿no? Y ahí me parece que hay que rescatar la figura de Berson, porque sabéis que Berson era un filósofo que inventó aquello del vitalismo, ¿no? El vitalismo es una doctrina que hoy en día se considera obsoleta o, es decir, no se acepta como teoría científica. Sin embargo, a mí me parece que en Berson hay una serie de ideas que merece la pena rescatar al margen de si el vitalismo es verdadero o falso, ¿no? El vitalismo sostiene que la conciencia es independiente de la materia y que la conciencia preexiste a la propia materia y que más allá de eso la conciencia lo que hace es colonizar a la materia para dotarla de conciencia tal y como nosotros la entendemos. Entonces, Berson es una persona muy interesante, un pensador muy interesante, porque no niega la evolución darwiniana, es decir, lo que dice Berson es que la evolución darwiniana explica muy bien la evolución de la materia, pero no explica la evolución de la conciencia, porque de lo que se trata en la conciencia es de adquirir una mayor complejidad y lo que dice Berson, que también lo dicen por cierto Heidegger y Ayala, entre los biólogos, es que la evolución no ha terminado, es decir, que continuamos evolucionando hacia algo que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Esta idea de que la evolución no ha terminado es muy interesante y lo podemos ver en la conciencia humana, es decir, es verdad que nuestros ojos, nuestras narices, pues es difícil ver que están evolucionando, pero sí que es verdad que en cuanto a la conciencia humana lo podemos ver en la historia, la historia que luego repasaremos por encima, es decir, que la evolución de nuestra subjetividad, de la manera en que tenemos de pensar las cosas, de la manera en que tenemos de ver la vida, no ha terminado. Bueno, ahí tenéis una figura donde explica la idea de Berson de que el tiempo no existe, yo siempre lo digo, el tiempo no existe, existe la duración de las cosas, existe la cronología de las cosas, pero el tiempo en realidad no existe porque necesitaría al espacio para arrastrarse, ¿no? En este sentido, esos conos de luz, como podéis ver, en el presente se presentifican tanto la luz del pasado como la luz del futuro, lo anticipado, lo anticipado, la memoria y lo anticipado. En este sentido, el presente no sería más que un punto, un instante donde se darían cita estas dos alternativas de futuro y de pasado. De manera que eso tiene mucha importancia porque nosotros pensamos la memoria como algo que se rescata del pasado, ¿no? Y lo que dice Berson es no, la memoria, los recuerdos no es que vuelvan, es que siempre están ahí, ¿no? Es como si el cerebro estuviera atrapado en una red, un sin sitio donde de alguna manera todo, el pasado, la memoria, el futuro, la anticipación y el presente se dirán cita en un punto que él llama la hiper superficie del presente. Es decir, que fijaros que Freud y Berson tienen mucho que ver, en tanto que los dos fueron contemporáneos, no se conocieron y curiosamente los dos escribieron sobre cosas parecidas. Berson tiene un libro que se llama La risa, que es muy interesante porque nos explica de qué cosas nos hacen gracia y Freud escribió un libro que se llamó El chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? O sea, que ambos estaban un poco interesados en la misma historia de por qué nos hacen reír algunas cosas, otras no. Y además, el concepto de inconsciente de Freud es muy parecido al concepto de conciencia cósmica de Bergson solo que uno lo sitúa afuera y otro lo sitúa adentro, ¿no? El inconsciente freudiano nosotros lo consideramos como un órgano del cerebro, ¿no? Es algo que está en el cerebro, mientras que Bergson considera que la conciencia cósmica es algo predado, preexistente que ya existía antes de que el hombre apareciera y antes de que hubiera vida, ¿no? Y luego tienen un concepto que es muy parecido, que es el concepto de líbido en Freud es muy parecido al concepto del ambital, ¿no? El impulso creador. Es decir, nosotros por la mañana oímos el despertador y nos levantamos, ¿no? Ese impulso hacia la vida, ese impulso hacia la actividad física, eso de dónde sale, ¿no? Eso de dónde viene. Hombre, diréis, es que tenemos que ir al hospital. Sí, bueno, pero podríamos no ir, ¿no? Podríamos quedarnos en la cama, ¿no? Que es lo que hacen los enfermos mentales, ¿no? Quedarse en la cama, eso que se llama la clinofilia, quedarse en la cama. No tienen impulso, ¿no? Tienen una especie de falta de energía, de falta de impulso. Es decir, nosotros nos levantamos por la ballena porque tenemos un elambital, tenemos líbido, tenemos una energía que nos impulsa a cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Es decir, que el concepto de líbido en Freud, el concepto de elambital en Bergson, el concepto de voluntad en Schopenhauer, o el concepto de conatum en Spinoza, es el mismo concepto. Es decir, es algo que se infiltra en la materia, que la insufla y que nos permite navegar por el mundo. ¿Navegar por el mundo para qué? Navegar por el mundo para autopreservarse y reproducirse. Esta es la historia donde termina todo el propósito del elambital. Para Bergson, el elambital y la vida es un poco la misma idea. Y Bergson dice una cosa muy interesante, que es que el elambital penetra la materia y conduce hacia la evolución, hacia formas de mayor y mayor complejidad. Que es lo mismo que decir de mayor libertad. Es decir, que la conciencia evolucionaría por un principio físico que es la entropía. Es decir, cuanto más complejo sea un sistema, menos entropía consume. Y entonces la evolución para Bergson sería esto, libertad y novedad. El asunto es que tal y como fuere, la evolución de la conciencia ha dado como resultado una conciencia humana que tiene un representante final que es el Homo Sapiens y que da como resultado una cultura humana que es mucho más rápida, mucho más veloz que la evolución biológica que consume eones de tiempo. La gracia que tiene la cultura humana es que evoluciona de un modo tan rápido que la evolución natural la desborda, va más allá de ella. Y uno de los inventos más importantes de esta conciencia humana es que es recursiva. Recursiva quiere decir que nosotros no solamente conocemos, sino que sabemos que conocemos. Es decir, la conciencia humana es una conciencia que inventó el autosímbolo. Una de las formas de saber si una especie, luego veremos un neandertal, si una especie ha alcanzado el nivel simbólico adecuado es si hay arte. Si hay arte que te autorrepresente. Los neandertales, por ejemplo, pintaban a los muertos y tenían joyas ornamentales para adornar a los cadáveres. Pero esto no es autosimbólico. Esto es simbólico, pero no autosimbólico. Es decir, que la gracia que tiene la conciencia humana nuestra es que es recursiva. Es decir, se refiere a sí misma. Podemos hablar de nosotros mismos como si estuviéramos fuera. Como si fuéramos observador y observado al mismo tiempo. Vamos a ver las características que tiene nuestra conciencia. Para luego veremos si es que es lo que tiene esta conciencia nuestra que necesitamos de alguna manera romperla de vez en cuando. O olvidarnos de ella. Es como si tuviéramos una sobredosis de autoconciencia. Es decir, la conciencia humana es lógico-racional. Es decir, nosotros somos seres racionales que aplicamos el principio de la contradicción. Es decir, si es blanco no es negro. Si es día no es noche. Si es hombre no es mujer. Y si es azul no puede ser rojo. Es decir, hay como un principio de contradicción que opera en el pensamiento categorial. Esto es así y aquello es de aquella otra manera. El pensamiento categorial es típico de las conciencias lógico-racionales. Y otra de las características de esta conciencia recursiva es que está limitada por el tiempo cronológico. Es decir, no tenemos tiempo. Eso es lo que la gente suele decir. No, no es que no tengo tiempo. Eso es verdad. No tenemos tiempo porque estamos midiendo el tiempo con las características cronológicas. Estamos bajo el signo de Cronos y de Saturno. De alguna manera estamos condenados a ese horizonte. Otra de las cosas curiosas que tiene es que funciona por debajo del nivel de la criticidad. La criticidad es un punto a partir del cual la conciencia entra en un orden caótico. Es decir, se desorganiza. Por así decir, lo que vemos siempre en la psicosis, lo que vemos siempre en la locura o en la intoxicación. Es decir, ahí lo que estamos viendo es que funciona por encima de la criticidad. Es decir, hay más conectividad en la psicosis desencadenada que en el funcionamiento normal. Nosotros ahora, por ejemplo, que estamos atendiendo lo que os cuento, estáis funcionando en un nivel alfa de unos 40 hercios. Pero eso es, digamos, la atención, la atención normal. En el momento en que bajéis la atención os iréis al nivel beta, que es un nivel de divagar, de estar pensando en las musarañas. Estamos por debajo del nivel crítico. Y ese nivel crítico tiene baja conectividad. O sea, no opera con todos los controladores que toca tener enchufados o que podríamos tener enchufados. Nuestra conciencia además descarta información. Es decir, de todo lo que os voy a contar hoy, os vais a quedar con una cosa o dos. Los más listos con tres. Pero usualmente vosotros os quedaréis con una o dos. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro descarta. Esto no me suena, esto no me interesa, esto me dormí. Esto entré en nivel beta cuando se puso a hablar aquel de Bergson. Y no sé quién era Bergson. Yo no estuve en clase ese día, ¿no? Es decir, un poco así funciona nuestro cerebro, descartando. Descartando información. Pero además de todo esto, es que nuestro cerebro es abstracto. Es decir, nuestro cerebro puede funcionar con abstracciones y con cosas concretas. Con las dos, ¿no? Dos formas duales. Es decir, construimos símbolos. Construimos símbolos y encarnamos esos mismos símbolos. Podemos hablar del amor, si queréis. ¿No? Podemos hablar del amor, que es una abstracción. Pero es más fácil hablar de la persona que amamos, ¿no? ¿Verdad? Es como más fácil. Cada uno de vosotros podría hablar de esa persona que ama. Y al final, de todo eso junto, no sería el amor. Porque el amor es una abstracción. No es una sumatoria de experiencias personales, ¿no? Esto sucede con todas las palabras que acaban en dat. Por ejemplo, la felicidad, ¿no? La felicidad. Podemos hablar de la felicidad, sí. Pero podemos hacer la abstracción de la felicidad. Pero uno solamente puede hablar de un estado felicitario propio, concreto. ¿Eh? Concreto. Pero nosotros sabemos construir símbolos. Y somos grandes arquitectos de símbolos, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad. Todo eso que acaba en dat. Todo eso son símbolos. Es decir, abstracciones. Y eso es típico de la conciencia lógico-racional. Y una de las características que tiene esto es que no se puede tocar. Es decir, un símbolo no se puede meter el dedo en el símbolo. No se le puede meter el dedo. No es una cosa en sí. Es una abstracción, ¿no? Es por eso que el amor necesita tocar, ¿no? Porque si el amor no tocara, pues estaríamos viviendo en las musarañas, ¿no? El amor necesita... Es ciego pero no manco, ¿no? Dicen, ¿no? Es ciego pero no manco. En el sentido de que necesita meter el dedo. Tocar, ¿no? En lo concreto. Eros es concreto. Aranqué es abstracta. Esto es un poco la idea, ¿no? Que es autorrecursiva. Es decir, que nosotros sabemos que sabemos, ¿no? Pues no hace falta decirlo, ¿no? Todo el mundo cuando se levanta por la mañana dice ¿Qué haré hoy? ¿A dónde iré? Hoy no me apetece ir, ¿no? Fijaros que ahí el observador y el observado es el mismo, ¿no? Bueno, yo hoy no sé cuántos y sé más. Iré a comer a las tres y luego me iré. Esta manera de planificar. De planificar en función de lo que uno sabe que sabe de sí mismo, ¿no? O dicho de otra manera, todo esto nos lleva a una conclusión definitiva y es que nuestra conciencia es dual, ¿no? Es decir, tenemos una conciencia dual que separa, que divide, que opera con símbolos que están bajo el principio de la contradicción y por lo tanto la condición fundamental de los humanos es la disociación. Es decir, la disociación no es una enfermedad, la disociación es la condición fundacional de la conciencia humana. Es decir, la spaltung original. Venimos al mundo ya con una... a los cuatro o cinco meses nos ponen una barra y a partir de ahí ya estamos divididos. Y esto nos lleva a una cuestión y es que como somos dos, en realidad, pues a lo que aspiramos en la vida es a ser uno. Y de ahí viene ese permanente anhelo de fusión de cuando fuimos uno, ¿no? Se supone que la locura, la intoxicación por drogas, la muerte y el amor y cualquier otra actividad humana tiende precisamente a recuperar aquel estado de plenitud, aquel estado de fusión del que todos procedemos, ¿no? Y que cada uno llama de una manera. Sin embargo, la conciencia primigenia, es decir, la conciencia de la que nosotros procedemos, ¿eh? La conciencia antes de que se hiciera la gran excisión, que luego veremos lo que es, pues tenía otras características, ¿no? No funcionaba como nosotros. Para empezar, no era lógico o racional, sino animista o mítica. Y aquí no hay contradicción. Una de las características del pensamiento mítico es que no hay contradicción. Es decir, uno puede ser un héroe y un villano. Una mujer puede ser una puta y una madre. Un hombre puede ser cobarde y puede ser valiente. Puede estar y no estar. Puede ir y venir, ¿no? Estas características de ausencia de contradicción es lo que caracteriza la conciencia primigenia, la conciencia animista, ¿no? Probablemente a nivel evolutivo esto se correspondería con la manera de ver el mundo de los neandertales. Que luego os contaré alguna cosa sobre los neandertales porque es el pariente más cercano que tenemos en la evolución de nuestra especie, ¿no? Además, es atemporal y espacial. Es decir, el tiempo y el espacio no existen, ¿no? Esto es una cosa que se puede ver en los niños, ¿no? En los niños también se puede ver esta historia de la aespacialidad, ¿no? Los niños hasta que no se ponen de pie carecen de espacio. Y el tiempo viene marcado por los ritmos de las mamadas, ¿no? O por la aparición o desaparición de los objetos de amor y de cuidado. Es decir, el tiempo en un niño no tiene sentido hablar de tiempo. Tiene sentido hablar de ritmos, de mamadas o de apariciones y desapariciones de objetos, ¿no? El niño cuando se pone de pie le pasa una cosa muy importante, que es que comienza a lo que se llama la omnipotencia nao, ¿no? Freud le llamaba la omnipotencia nao. Es decir, la capacidad que tiene uno de manipular el mundo a través de la deambulación, ¿no? Es decir, ahí hay una ganancia, una ganancia de poder. Ahí hay una ganancia de visión. Es decir, cambia todo, cambia la visión, cambia la cenesto, la cenestesia del cuerpo, ¿no? Cambia un poco todo cuando el niño se pone de pie y comienza a deambular. Es decir, que la conciencia primigenia probablemente el ser humano primitivo se sentía insertado. En el espacio, de una manera completamente distinta a la nuestra, en que lo que hacemos es que sentimos que nos desplazamos por el espacio, ¿no? Como en una cartulina cartesiana, ¿no? Nosotros en un punto que se va cambiando de lugar, ¿no? Probablemente el homo erectus no tenía esta visión de desplazamiento, sino de fusión con el espacio. Es decir, este tipo de conciencia funciona por los bordes de la criticidad, ¿no? Está muy cerca a la ruptura, muy cerca al caos. No computa los opuestos, es decir, los opuestos no existen para la conciencia primigenia. Todo es lo mismo, ¿no? Naturalmente carece de subjetividad. El yo no existe, es decir, esto que nosotros decimos hoy, me encuentro bajo de moral, ¿no? Esto un erectus no lo podía decir, ¿no? Porque el yo no existía, no tiene sentido. No existía una subjetividad. Lo que existían son sueños y voces en la cabeza. Es decir, los dioses son voces en la cabeza, como decía Bergson, ¿no? Es decir, que lo que uno piensa, o lo que uno podía, digamos, cavilar, no lo sentía como algo propio, sino como algo que venía impuesto desde fuera, ¿no? Algo que venía impuesto desde la totalidad, podríamos decir. En este sentido, vosotros sabéis que todos los grandes profetas, Mahoma, Jesucristo y todos los que han hecho religiones, pues han sido religiones reveladas. ¿Rebeladas por quién? ¿Rebeladas por una instancia externa, no? Algo que viene de fuera y que se me revela en sueños, ¿no? Me lo dijo Dios mientras dormía, ¿no? Estando durmiendo, me dijo Dios. Naturalmente todas estas experiencias suceden después de 40 días y 40 noches de ayuno, ¿no? Que es cuando uno comienza a alucinar, de alguna forma, ¿no? Sabéis que 40 es el techo de la alucinación, ¿no? Más allá del cual uno, la deprivación sensorial comienza a hacer efectos. Es decir, la conciencia primigenia conoce pero no sabe. Sí que sabe que hay un león, ¿no? Pero no sabe que... O el fuego, pero no sabe que el fuego es el fuego. Que ve que el fuego es un animal, algo que tiene alma, una cosa animada por sí misma, ¿no? No hay distinción entre la dentro y la fuera. Es decir, no hay una barrera que separe la experiencia subjetiva de la experiencia de la totalidad. Y uno se siente fundido con la naturaleza. Es decir, uno con ella, ¿no? Como veis estas dos, estas dos conciencias, la primigenia y la que antes os contaba, la conciencia recursiva, en nuestro cerebro, coexisten. Es decir, hay dos. Lo que ocurre es que esta conciencia la tenemos apagada. La tenemos apagada por la luz, por la vigilia. Y la tenemos apagada hasta que sale en sueños, o sale en delirios, o sale en psicosis, o sale en una experiencia con drogas, o cuando nos estamos muriendo, o cuando tenemos una enfermedad física, o cuando tenemos fiebre. Es decir, es algo que emerge porque está ahí. Siempre estuvo ahí. La hemos, digamos, solapado con otro tipo de conciencias que la borran, como el sol borra el brillo de las estrellas, pero las estrellas sí que era ahí, aunque ya no las veamos. Pero sucedió algo. No sabemos cuándo, ni sabemos cómo. Ni sabemos por qué, pero la conciencia prehumana se extindió. Hubo un día, probablemente fue una cuestión gradual, lo fue de un día para otro, pero hubo una ruptura, una gran disociación, lo que se llama la ruptura de la simetría. Y esto, esta gran excisión, pues, algunos autores consideran que fue una catástrofe geológica. Cada uno tiene una teoría. Pero lo cierto es que se produjo este fenómeno de la gran excisión y como la conciencia no fosiliza, pues no tenemos más remedio de averiguar no tanto cuándo pasó, sino cómo pasó y por qué. Y hacerlo a través de disciplinas secundarias. Y aquí hay datos de la paleontología, de la mitología, del arte, de la literatura y de la psicopatología. Yo voy a hablaros de algunas de ellas, no voy a ser muy sistemático con esto, porque luego hay un libro que lo explica mejor que yo y que os recomendaré al final por si alguno de vosotros lo queréis leer. Pero una de las cosas que ahora más están investigando, como sabéis, es el genoma del Neandertal. El Neandertal es una especie que vivió en Europa y en Asia y que vivió ahí donde veis, ahí donde veis, que era la zona, digamos, que estaba libre de glaciaciones. Europa, sabéis, que quedó aislada por una época de la última glaciación y ahí se produjo, digamos, un fenómeno curioso, que es lo que yo entiendo que es la gran excisión. Bueno, hay muchísimo escrito sobre la mente del Neandertal. Yo me he ocupado últimamente de averiguar estas cosas porque tengo una conferencia que dar sobre el trastorno bipolar y entonces lo he escarmado. Y ahí se saben muchísimas cosas sobre el asunto de una forma indirecta, naturalmente, porque solamente podemos averiguar cómo pensaba el Neandertal a partir de los huesos y a partir de la cultura que tuvieron. El caso es que, por lo que piensan los autores que yo he revisado, parece que la mente del Neandertal y la nuestra no eran tan diferentes. Incluso hay quien piensa que la memoria de trabajo del Neandertal y la nuestra era prácticamente la misma. La única diferencia que han encontrado entre nosotros y el Neandertal es la memoria fonológica. Parece que ellos tenían menos sonidos que nosotros. Tenían un lenguaje mucho menos evolucionado. Pero sí que es cierto que los Neandertales hablaban y también se sabe que los Neandertales tenían un fenotipo de mucho valor, ¿no? Mucho valor. Muy valientes, quiere decir, con un endofenotipo de evitación del daño muy bajo. De hecho, esto se sabe porque se han encontrado huesos de Neandertal en confrontación con animales muy peligrosos. Parece ser que utilizaban las lanzas o las armas sin lanzarlas. Entonces, cuerpo a cuerpo, luchaban cuerpo a cuerpo con los animales. Y entonces, a partir de ahí, los autores han estado investigando este tema. Y es lógico porque si os fijáis donde vivían, aislados por los cielos, pues podéis imaginaros que vivir en ese entorno era bastante complicado para alimentarse. El caso es que entre el Sapiens y el Neandertal hubo trato sexual. Eso está demostrado. Es decir, sabemos que cada uno de nosotros lleva entre un 2 a un 5% del genoma del Neandertal. Es decir, somos un híbrido del cromañón y el Neandertal. Y además de eso, parece ser que si cada uno de nosotros tiene un 2 a un 5%, pero nuestra especie tiene un 30% al menos de genoma del Neandertal. Es decir, que hubo, como vosotros podéis imaginar, hubo cruzamiento entre las dos razas o especies, como lo queramos llamar. Es decir, que una de las cuestiones es que podemos averiguar sobre esa conciencia primitiva a partir del estudio de especies más cercanas, como por ejemplo el propio Neandertal. El caso es que, como habéis visto, el Neandertal tenía muchas condiciones mejores que las nuestras. Era más robusto, era más fuerte, era más valiente y era más adaptado al frío. Estaba mucho más adaptado al frío. En una conferencia posterior ya os explicaré qué relación tiene esto con el trastorno bipolar. Porque yo creo que el trastorno bipolar tiene mucho que ver, es una adaptación al frío que hemos heredado de ellos. Y que ya no nos sirve de nada, porque evidentemente no vivimos en ese entorno. Es decir, que podríamos decir que en nuestro cerebro, en nuestra mente, pues tenemos dos mentes o dos conciencias. Y es una, el neocórtex, la mente racional, egoica, y una mente inconsciente, algo que nos lleva a un conflicto permanente y que conocemos con el nombre de conflicto organismo-individuo. Es como si en nuestra mente compitieran siempre estas dos fuerzas. Una, que lee las cosas, el clave ancestral, y otra, que se maneja el clave moderna. Basta oír a una persona hablar para darse cuenta de que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que por dentro le va. Nosotros hemos desarrollado muchísimo el autoengaño y el engaño y la hipocresía y lo hacemos muy bien. Somos muy listos, pero nuestro cerebro es muy burro. Nosotros somos muy listos, pero el cerebro es muy burro. Y el cerebro no puede frenar la respuesta hormonal, la cascada, la cascada, digamos, del estrés, por ejemplo. Tú puedes disimular, pero tu cerebro, como es tonto, él va a responder en clave ancestral. Huye, corre, cógélate en esta clave. Bueno, esto ya lo he dicho, no sabemos cómo se produjo esta ruptura de la simetría, que nos distingue de los animales. También os he contado que los neandertales no habían alcanzado nuestro nivel de autoconciencia, pero que sí que tenían una conciencia simbólica y por eso no desarrollaron ningún tipo de arte. ¿Y qué ventajas tuvo esta gran escisión? Es decir, ¿por qué ha tenido tanto éxito nuestra autoconciencia en relación con la conciencia primigenia? Es decir, que podríamos decir que nuestra conciencia ha evolucionado a un nivel, el que tenemos ahora, y que nos parece un hallazgo desde el punto de vista científico. Somos muy poderosos, hemos dominado la naturaleza, hemos ido a la luna, construimos ordenadores, tenemos pinguinellos de estos que nos retratan. Es decir, hemos tenido mucho éxito. Pero, ¿por qué la evolución seleccionó positivamente a la autoconciencia? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo la huella del oso que el oso. Es decir, en el momento en que Lucy descubrió que la huella del oso no era el oso, sino que le representaba en su ausencia, entonces cuando veía la huella del oso no necesitaba ponerse a correr. Es decir, era un ahorro de energía. Es decir, el símbolo, la huella del oso, no es el oso. Por lo tanto, no hay que prepararse para huir o luchar. Es decir, se detiene la cascada metabólica del estrés. Es decir, que el símbolo, podríamos decir que es un protector frente al estrés. Y de esta manera pudimos separarnos del determinismo puro de la naturaleza y predecirla. Esto es por lo que se seleccionó positivamente. Es decir, era un hallazgo, un hito, ¿no? Un hito. Un hito de la evolución. Otra manera de acercarnos a esa conciencia primigenia sería a través de la psicopatología. Aquí tenéis, por ejemplo, las características más fundamentales de la paranoia, que son esas que pone ahí, y probablemente esas características que pone ahí forman parte de la mente primigenia. Es decir, la hostilidad universal, la megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? La megalomanía es el sentimiento de que todo nos alude, de que todo se refiere a nosotros, ¿no? Que es muy típico de la psicosis, paranoides. Es decir, es que me miran, es que hablan de mí, es que salgo en la tele, es que me mandan códigos, es que se enamoran de mí, es que todos me quieren. Esto, que es típico de las paranoias, eso es la conciencia primigenia. Es decir, donde el otro no existe, lo único que existe y es importante soy yo, porque yo soy la naturaleza. O sea, yo soy el mundo, ¿no? Yo soy la totalidad. Todo se refiere a mí en la autorreferencia. La falta de autonomía, porque no hay libertad en ese tipo de conciencia. La suspicacia, que es una manera de predecir los peligros que ha dado mucho éxito a nuestra especie. O el pensamiento proyectivo, que es lógico, puesto que no hay yo ni subjetividad. Cuando no hay yo ni subjetividad, todo viene de fuera, como antes contaba, ¿no? Los dioses son voces en nuestra cabeza. Otra manera de averiguar cuestiones sobre la... de cómo era nuestra conciencia primigenia es a través de los sueños. Los sueños son producto de nuestra conciencia primigenia. Es decir, ahí no hay yo, no hay... no hay nivel de... no hay vigilia, no hay nivel de conciencia. Ahí podemos ver las estrellas tal y como están, sin la luz del sol. Pero tiene un problema, tenemos un problema con los sueños. Y es que somos al mismo tiempo observador y observado. Es decir, a vosotros cuando os cuenten un sueño, os llamará la atención lo siguiente, ¿no? Una persona te cuenta de un sueño y te dice... Fíjate qué tontería. Esta noche he soñado con Carla Ramos y le hinchaba la moto. Sí, sí. Fíjate qué tontería, ¿no? Como si alguien me lo hubiera puesto ahí, ¿no? Como si yo no tuviera nada que ver con la moto. Como si yo no tuviera nada que ver con Carla Ramos y con hincharle las ruedas. ¿No? Claro que eso me apela a mí. Claro que eso me alude a mí. Eso no es Dios que me lo ha puesto ahí. Eso soy yo, eso es mi guión. Yo no sé lo que significa la rueda de Carla Ramos, ni me importa. Pero desde luego es cosa mía, no es cosa de otro, ¿no? Es decir, y la gente te lo cuenta como si fuera de otro, ¿no? Como si fuera de otro. En realidad hay que ser algo psicólogo para darse cuenta de que los sueños son nuestros, ¿no? Que nos apelan y que nos quieren decir algo, aunque sea algo, sea absurdo, ¿no? Es decir, esto es muy interesante porque ser participante y ser participado es el subproducto de la gran escisión, ¿no? Y por eso nadie, todos tenemos un sesgo, un sesgo a la hora de emitir una opinión sobre algo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos limpios, porque somos participantes y participados. Todo el mundo tiene una opinión sobre política. Pues unos son de izquierdas y otros son de derechas. Y otros de derecha y otros de centro y otros no son de nada. Pero al final todos estamos extinguidos, ¿no? Todos somos de, tenemos una conciencia doble y todos tenemos un sesgo. Por lo tanto, somos duales, somos duales. Y esto es una característica fundacional de nuestra especie. Por eso cuando dicen, la dualidad es falsa. Sí, la dualidad es falsa, pero somos duales. Los científicos suelen referirse mucho a este tema, ¿no? La dualidad mientras cerebro es falsa. Dicen, eso lo dicen todos, ¿no? En todos los lados. La dualidad mientras cerebro es falsa, sí, pero somos así. Estamos hechos de esa manera. Hasta que la conciencia no evolucione a otro lugar, ¿no? Que evolucionará, seguramente. Pero desde luego, lo que ahora tenemos es una población mundial dual. ¿Eh? Dual. Contradictoria. Y esto procede, no sé si conocéis a Julian James. Julian James era un antropólogo, creo, que tiene una teoría que se llama la mente bicameral. Y que tiene la teoría falsa, yo creo que es falsa, pero es interesante conocer su teoría porque algunas gotas de verdad hay en lo que él dice. Él cree que los hemisferios cerebrales andaban, evolucionaron cada uno de ellos a su aire. Es decir, primero evolucionó un hemisferio, el derecho, y luego otro, el izquierdo. Y que alrededor de, le pone a esta fecha, alrededor de 1250 años antes de Cristo, ambos hemisferios se soldaron a través del cuerpo calloso. Y comenzó así la hominización propiamente dicha que representó la lateralización hemisférica definitiva de nuestra especie. Y las pruebas que él da, esto del cuerpo calloso es mentira porque hasta los pájaros tienen cuerpo calloso. Es decir, que no parece que ambos hemisferios evolucionaran cada uno por su cuenta y luego se unieran. Sino que más bien parece que esta disociación es algo funcional y no tanto algo anatómico. Y él, esto sí que me parece muy interesante, trata de encontrar en textos antiguos como la Iliada las pruebas indirectas a esta idea. Alrededor de 1250 años antes de Cristo es Homero, cuando vivió Homero, que es otro hito de la humanidad. Es decir, antes se puede decir que hay una humanidad pre-Homérica y una humanidad clásica a partir de Homero. Si habéis leído la Odisea o habéis leído la Iliada, que son dos grandes obras de la humanidad, veréis que están escritas en poesía. Entonces, una de las ideas que lanza James es la siguiente, es decir, por qué en aquella época la gente escribía en verso y ahora no, ahora escribimos en prosa. Es que entonces la gente era poeta y ahora ya somos más de literarios, de ficción. La idea que tiene James es que la conciencia primigenia no es que inventó la metáfora, sino que toda ella era metafórica. Es decir, cuando uno hablaba, ya hablaba en verso, por así decir, en verso, a través de metáforas, a través de símbolos que representaban unas cosas y otras no. Sea o no cierto la idea de que los hemisferios estaban desconectados, la pregunta es esta. ¿Qué sucedió para que aquella simetría se rompiera en favor de una conciencia dividida y dual? El lenguaje. El lenguaje fue lo que nos acabó de matar. Es decir, en el momento en que aparece el lenguaje, que es el símbolo de los símbolos, se produce una lateralización del cerebro, se desplazan todas las estructuras del lenguaje a la parte izquierda y a partir de ahí comienza, digamos, nuestra gran escisión. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje es la cosa, nombra la cosa pero no es la cosa. Nombra la cosa pero no es la cosa. Es decir, nosotros podemos hablar de lo que queramos pero no estamos nombrando la cosa en sí. Y además tenemos que compartirlo porque si no lo compartimos el lenguaje no sirve para nada. Esto es un poco lo que sucede con los esquizofrénicos, que inventan un lenguaje con neologismos. Aquí se produce, digamos, la gran explosión de la conciencia. Otra cosa que podemos averiguar sobre la conciencia primigenia, otra de las características que podemos perseguir es a través de la idea de Neumann, del yo urobórico. El yo urobórico es esa serpiente que se come a sí misma y que como veis es un círculo, el círculo es un mándala de la unidad, lo que representa la unidad. Pero el problema que tiene la unidad es que se devora a sí misma. La serpiente se va comiendo a sí misma y se va destruyendo de alguna manera. Es decir, que Neumann intenta averiguar esto porque al parecer esta idea del yo urobórico es una idea que está en todas las culturas y aparece en todos lados y se repite a través del mito. Y por eso una manera de saber sobre el yo urobórico es ver a un niño antes de los tres meses, desde que nace hasta los tres meses. Si de eso es un niño, ese niño es el yo urobórico. Ahí no existe el yo, ni el tiempo, ni el espacio, ahí no existe nada más que la teta, la gran teta, la gran madre que le da de comer. No existe nada más. Hasta que el niño no reconoce al otro, no comienza la gran poda neuronal y de alguna manera el niño está viviendo en una ignorancia estúpida y feliz. Que a veces se transforma en dolor. Una de las cosas curiosas de los niños y de sus llantos, porque los niños lloran, sabéis que los que tenéis hijos y no podéis dormir por la noche, sabéis que los niños lloran. Los niños no lloran solamente porque les duela algo, pueden llorar porque están aburridos. Es decir, porque el aburrimiento para un niño es como la asfixia. El niño debe sentir el aburrimiento como que se muere, como una especie de asfixia. O debe de sentir el hambre como una cosa terrible en todo el cuerpo, no en el estómago como la sentimos nosotros, sino en todo el cuerpo, en todas las células. Debe de sentirlo de una forma no focalizada en un órgano o en una parte del cuerpo. Y el llanto, pues es una estrategia también evolutiva que ha sido seleccionada por la evolución porque produce pena. El llanto produce pena, produce empatía y la gente cuando ve llorar a un niño, pues lo primero que hace es cogerlo en brazos y tratar de calmarlo. No siempre se consigue, sobre todo si el niño viene de serie bien dotado, porque hay niños que son muy exigentes, muy demandantes y otros que son muy plácidos y que no piden nunca nada a nadie. Sabéis eso, ¿no? Eso ya se ve en los primeros tres meses de vida. Las niñas piden más que los niños, ¿verdad? El asunto es que la escisión de nuestra conciencia rompió esta intimidad, esta intimidad aurobólica. Y esto es, digamos, a lo que tendemos todos, ¿no? A volver, a volver. Pero entonces la pregunta que se podría hacer es si estábamos tan bien en aquella conciencia primigenia y estábamos tan felices y era todo tan bonito, ¿por qué cambiamos al modo de consciente? ¿Por qué la evolución nos llevó ahí, no? Bueno, la evolución nos llevó ahí por las razones que antes nos contaba. No todo era tan bonito, ¿no? Había un ambiente, un entorno ancestral amenazante. Había un entorno ancestral donde no había símbolo. Por lo tanto, el determinismo era lo que marcaba nuestras respuestas neurofisiológicas. Es decir, había un ambiente ancestral que, en cierta manera, sí era muy gratificante desde el punto de vista egocéntrico. Pero desde el punto de vista de la amenaza externa era un entorno bastante peligroso, ¿no? Por eso, Neumann dice que la libertad consiste en socavar el poder de la Gran Madre. Es decir, separarse definitivamente de aquella Gran Madre que nos protegía en ese círculo urobólico. Pero que también nos condena a devorarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, que para ser libre y separarse de la Naturaleza es necesario distanciarse de la Gran Madre. La idea psicoanalítica del inconsciente, pues nos da también una serie de pistas a través de las cuales podemos visualizar cómo era aquella conciencia primigenia, ¿no? No existe el no. Es decir, para el inconsciente no existe el no. Todo es sí. Es decir, el inconsciente o la conciencia cósmica, como lo queramos llamar, no es una cuestión de un 50% sí y un 50% no. Funciona a pleno rendimiento. O sí o no. O sí o no. Y casi siempre sí. Sí o sí, ¿no? En el sentido de que el cerebro es tonto. No os olvidéis nunca de esto. El cerebro es tonto. Se le puede engañar de muchas maneras. A través de muchas formas, ¿no? El deseo equivale a la realidad. Es decir, la realidad equivale al deseo. Basta que yo desee una cosa para que esa cosa se realice, ¿no? Yo soy muy guapa. Y como soy muy guapa, todos los hombres me aman, ¿no? Y como me aman, es obvio que Abel está enamorado de mí. ¿No? Esto es desear equivale a realizar. Hay un salto ahí, ¿no? Que dan muchos psicóticos. Pero la conciencia humana, como decía antes, evoluciona. Y evoluciona a través de hitos de la conciencia. Os voy a poner un par de hitos de la conciencia que tienen mucho que ver con las drogas. Uno es el nacimiento de la perspectiva que, como sabéis, se produjo en el renacimiento. Este señor fue el inventor de la perspectiva. Y la perspectiva impulsó nuestra conciencia hacia nuevos hallazgos. En el sentido de que ya no hay una sola interpretación de las cosas, sino que hay muchas, ¿no? Hay muchos puntos de vista, ¿no? Es decir, la percepción del espacio cambió precisamente a través del invento de la perspectiva. Aquí tenéis el cubismo, que es una forma de representarse en la multiperspectiva. Este cuadro, en realidad, de Picasso, es un bombardeo. ¿A quién se le podría uno, cómo podría uno imaginarse que eso es un bombardeo? Pues es un bombardeo donde aparecen hombres muertos, mujeres por ahí llegando. El toro, el toro ibérico, el caballo, una serie de vistos desde varias perspectivas, ¿no? Esto es, digamos, el éxtasis de la perspectiva, podríamos decir. Porque se trocea, se puede trocear la realidad y verla desde distintos ángulos. Esto es lo que hacemos con las ideas, ¿no? Le damos la vuelta a las ideas para poderlas mirar desde otro punto de vista. Pero en el siglo XVII, XVIII, nace otra cosa muy importante que es la imaginación. La imaginación es un equivalente a la perspectiva porque modificó nuestra concepción del tiempo. No tanto la perspectiva de que cambió el espacio, la imaginación cambió el tiempo. Es decir, vosotros os podéis imaginar cómo sería la vida de una persona en el siglo XVII. Pues sería una vida aburrida, una vida que transcurriría entre la ginebra, el juego, el burdel y la cacería, ¿no? Con aquellos caballos y tal que iban por ahí. Es decir, una vida aburrida, ¿no? Y hacía falta algo que modificara eso, ¿no? Lo que se inventó fue la novela, precisamente. La novela tuvo muchísimo éxito, precisamente porque permitía a las personas viajarse y moverse de casa. Es decir, visitar otros mundos imaginados por otros a través de la literatura, ¿no? De hecho, la novela romántica, como sabéis, ha tenido tanto éxito que sigue vendiendo ejemplares a pesar de que las historias están todas repetidas, ¿no? Pero ya, pero se sigue vendiendo mucho literatura romántica, precisamente porque la gente se aburre, ¿no? La gente se aburre y necesita estímulos que procedan de la imaginación de alguien, ¿no? El asunto es que una vez inventada la imaginación, a alguien se le ocurrió. ¿Y cómo puedo yo manejar la imaginación a voluntad? Tengo que esperar a que me venga la imaginación o puedo inducirla a través de algo, ¿no? Y aquí es donde aparecen los grandes poetas y los grandes autores que escribieron a través de los efectos de las drogas. Como Coleridge, de Kinsey, Hoffman, Edgar Allan Poe, estas personas, por nombrar solamente algunas, pues se pusieron al mismo nivel que los locos, como Van Gogh. Que es el ejemplo que se pone siempre cuando tratamos de relacionar genia y locura. Es decir, ponemos el ejemplo de Van Gogh, ¿no? Que algunas personas no estaban locas, pero se volvieron locas o murieron a través del consumo de drogas. O dicho de otra manera, las drogas tienen que ver con la creatividad. Es decir, la inducción de estados de conciencia promovidos por las drogas estimulan la imaginación y estimulan la creatividad. Y por eso se han utilizado todas las drogas estas que pone aquí, pues para tener algo que ver con la creatividad, de la música, de la literatura. En fin, todo el espectro de la creatividad, ¿no? ¿Por qué nos drogamos? Nos drogamos para tener un estado de conciencia, una modificación del estado de conciencia que no obtendríamos de una manera natural. Nos drogamos para evadirnos de esta conciencia lógico-racional que de alguna manera, pues puede resultar insoportable para cierta población y seguramente para todos nosotros en algún evento puntual. Es decir, nos drogamos básicamente para tener contacto con lo urobólico, para tener ese contacto con esa conciencia primigenia que está en todos y cada uno de nosotros. A esto se le llama estados alterados de conciencia y hay personas que no pueden acceder a ese tipo de estados si no es a través de una inducción medicamentosa. Es decir, rendirse ante la nostalgia de lo que fuimos antes de la gran escisión, antes de que fuéramos dos. Una nostalgia del origen. Es decir, que en la toma de drogas de alguna manera se busca algo medicamentoso, una especie de automedicación o de autocuración. Aunque las drogas usualmente las clasificamos como depresoras, estimulantes o perturbadoras en el sentido de psicodelia, de psicodislepsia. Lo que es cierto es que las drogas tienen dos efectos. Un efecto sobre el tiempo, todas modifican la vivencia del tiempo, todas, y un efecto de modificar la realidad percibida, perceptual. Pero además las drogas pueden tener efectos terapéuticos. De hecho, se están investigando ahora precisamente en este sentido, de forma controlada naturalmente. La ayahuasca, con las adicciones, los beneficios del cannabis, pues no los voy a contar porque son muy bien conocidos. Y que cada vez se están utilizando más en enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. La ketamina, como sabéis, la estamos utilizando aquí, en este hospital, haciendo un ensayo clínico para el tratamiento a depresión. Ya veremos que sale de esto. Ya nos lo contará Rafa Mora el día que tenga la sesión. El MDMA es una droga contactógena que se utiliza para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Y que tiene, yo creo, un gran futuro. Y en la LSD, pues de la LSD, que os voy a contar, que no sepáis. La LSD es una droga que desafortunadamente nos quitaron a los médicos y la pusieron en la calle. Y ahí acabó toda la experiencia con el LSD. Pero yo creo que la LSD es una droga con una potencialidad extraordinaria desde el punto de vista terapéutico. Yo la he usado cuando era joven, o la he visto como la usaban, Miguel Rojo, el padre de Luis, en Valencia. Cuando la droga era legal, es decir, la fabricaba Sandoz. Y entonces se hizo en el clínico de Valencia una experiencia sobre el TOC. Es decir, se usaba para inducir rupturas, la gran excisión en el TOC. Y los resultados naturalmente nunca se publicaron y nunca más se supo. Hay un libro por ahí circulando de Stanislav Grof que se llama Terapia con LSD. Que os recomiendo que lo leáis si tenéis interés en conocer la potencialidad terapéutica de esta droga. Pero seguramente los más jóvenes de vosotros veáis dentro de 10-20 años drogas de este estilo en la farmacia. De manera que podríamos decir que, para terminar, que la conciencia humana fue psicodélica antes de ser lógico-racional. Esta frase con la que quiero terminar mi presentación no es mía. Es de un artículo que luego os pondré. Un artículo reciente de este año. Donde se ha visto que las experiencias psicodélicas con silobicina son muy parecidas a las experiencias de los hombres primigenios. De donde procede precisamente esta frase. Y me gustaría despedirme con una canción. ¿Se ha ido? Bueno, aquí está el... Es que se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Se va? Y cuando la va a encontrar desaparece. En una escena siguiente, vuelve a aparecer. Y entonces, él va a buscarla y desaparecen los dos. Y en la tercera escena, aparece de nuevo la chica, Lucy. Y se van juntos en tren. Esto se llama palinopsia. Y la palinopsia es la sensación de ver algo que acabas de ver. Yo te veo a ti ahora, me voy para allá y te veo allá en roca. Es decir, es como un trasplante de una percepción visual. Eso se llama palinopsia. Y está inducida casi siempre por tumores cerebrales o drogas. Y hay una droga que usamos nosotros mucho que también provoca palinopsia. Lo digo como curiosidad para que lo sepáis. Que es el Topamax. Topamax puede provocar palinopsias. Y no es por la ADS-D, sino por el Topamax. Bueno, esto es lo que hay. Con Lucy in the Sky. Aquí os he dejado el artículo. El artículo de Entropic Brain. A Theory of Consciousness. Bueno, lo que quiere decir es que con neuroimagen han buscado el efecto psicodélico de la xilobicina. Y hay una teoría de los estados de conciencia provocados por drogas. Y luego este libro que os recomiendo que lo leáis porque ahí me ha servido para entender muchas cosas que no sabía. Y para criticar otras que sí que sabía. Es decir, no todo lo que ponen los libros es verdad. Pero vale la pena leer lo que no es verdad para atrapar lo que es verdad. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es difícil estar a nivel de las diapositivas, ¿verdad? ¿Esto cómo se quita?